Bienvenidos a Dulces y Sagrados Laura. Hoy vamos a hacer un mousse de café con leche. Los ingredientes son 125 ml de leche muy fría, 20 gramos de café soluble, 100 gramos de azúcar. Para decorar nata montada podéis usarla de spray. La lata montada es al gusto y unos fideos de chocolate. En un bol comenzaremos a echar todos los ingredientes. Echaremos la leche, el azúcar, y el café soluble. Y esto ahora lo batiremos unos 3 o 4 minutos. Ya lo tengo batido, lo batí unos 4 minutos. Ahora lo pasaremos a una jarra para luego ya pasarlo a los vasitos. Ahora ya lo pasaremos a los vasitos. Ya los tengo pasados a los vasitos y ahora esto irá a la nevera unas 2 horas para que coja consistencia. Y luego ya se decorarán. Ya los tengo sacados de la nevera. Y mirad que ya han cogido consistencia. Ahora os pasaremos a decorar. Ya los vamos a decorar con la nata montada y los fideos de chocolate. La nata ya la tengo montada y metida en la manga pastelera. Y tengo aquí los fideos de chocolate. Ahora pasaremos a echar la nata. Los vamos decorando todos. Ya tengo la nata echada. Ahora echaremos los fideos. Ya los tengo decorados y mirad que pinta tienen. Es un postre muy fácil y muy rápido de preparar. Si te gusta mi receta dale al me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina